A mi hijo un fail Si tranqui no pasa nada ¿Ale, Hawk? Nati, Nati, un momento, ven Aquí hay algo ¿Qué pasó? ¿Tengo que ir yo? ¿Qué? Gema de puerga, no Vale, vamos por aquí Tú métete Oh, una hoguera Se requiere, trío Basta, que dicen callado Ah, mierda Voy, voy Ah Nati, vuelve Devuélvete, yo te curo O... te cubro, te cubro Atrás, atrás Yo te cubro Ese es un Mierda, que me mata Joder Mira, por aquí hay algo Aquí Ah, no No, no, a ver ¿Qué hay? Había un orbe de ojo roto Nada más ¿Nada? No, nada No hay nada Solo un orbe Nada de nada Me envía un mensaje, digo Por lo menos Vale, por aquí ¿Dónde están las cosas? Tres horas Tres horas adelante Sí Es expiación Gema hueca Listo Cuidado, Nati Puta madre No, he ido a caer Al peor sitio No No caigas ahí Ay, puta madre ¿Dónde está Basti? Así Maldecido Mira, acá hay un bicho, Nati ¿A dónde? Ahí Ahí, ya lo veo Pues tírate por aquí Tírate por aquí Vámonos ¿Esperas que? Rápido, vamos Estoy maldecido Ahí viene esa cosa Por eso Vámonos Y fuera ¡Oh! ¡Mierda, no mueras! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡No me entrares a ti! ¿Por aquí hay algo, Basti? ¿No hay nada? No ¡No, viene un tipo! ¡Viene un tipo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Joder! Tenía que tragarle el ojo Este tipo me dejó un orbe del ojo No sé qué Acá va con él Acá va con él ¡Mierda, me equivoca aquí! ¡Listo! ¡Ah! Atrás, atrás Mierda, me levantaste ¡Ah! Estoy muerta Voy, voy a buscarte Estoy muerta Cuidado, tan invadido ¡Sí! ¡Maldito! Vale, pongo en esa güera de ahí Sí, sí ¡Joder! ¿Pero cómo me hizo? ¡Maldito! ¡Oh! Se fue Invadió para irse ¡Vamos a ver! Bueno, date aquí Con precaución Bestia delante No me digas Me quedo con el mentiroso Eso no lo tengo Cuidado, nadie Me dijo No te gusta Harry Potter Digo, pues no No me gusta Harry Potter No me digas ¡No me digas! ¡No me digas! Vale, que bestia escama de titanita, mira aqui hay algo, gran arma mágica y aqui que dice, ilusión delante, porque ahora, ahora todos están haciendo eso pero bueno, listo Nati, vamos, camina de los sacrificios Nati, cuidado, Nati, que has hecho, fue la hostia donde estas, yo no le veo, que cosa? madre mia que lag que tengo Nati, estoy detras, estoy detras tuyo y se te corto el micro vale, pues vuelve, porque no hay que ir por alli ah no, bueno, bueno, no, no, se te corto el micro que se me corto el micro no, 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 pero normal que se me corto el micro, esto no es mi micro, esto no es una conexión, si yo apenas te oigo tambien bueno mira, si te estas trasladando sin mover los pies tu personaje parado jaja quedo Nati mierda esta No está ahí, no está ahí No Nati sal de ahí que me caí No te han matado Pasti no sé que está pasando en tu mundo, no lo entiendo Oila, ostia Sal de ahí, ven Nati, ven Cuidado Nati, viene la bestia Joder Bueno, bueno Hay un objeto a la derecha Cuidado Nati Tiene otro, cuidado Que gastar venenoso Espera Acá hay un objeto Joder Pensé que se le acababa Tiene un objeto Tiene un objeto Tiene un objeto Tiene un objeto Un enemigo junto Nati Cuidado Se despertó un enemigo A ti A ti Sin Trude Tiene un objeto Será Verligas Octavio Aquí estás Cuidado, te curo Casi me caigo Acá hay un objeto Basti, me he quedado bugueada ¿En serio? Ahí sí Ahora Cuidado, Nati Cuidado, cuidado Hay dos tipos Puta madre, me muero Aguanta, aguanta No me cures ni nada No me cures porque ahora voy a venir aquí y pongo el símbolo ahí delante, ¿vale? Sí, un momento que hay Vale, espera que me separo Ahora vengo aquí Bueno, bueno Lo pondré Lo pondré dentro de esa puerta Espera, espera Cursa la puerta pero no te metas dentro de la sala Bueno O aquí afuera, no sé, de afuera Se le requiere un aliado Bueno Vamos ¿Lista? Ready Palmer Bueno, dale Menos Ready Palmer y dale ¿Qué más espera aquí? Video ¿Qué? ¿Aún que era eso? Maletes malísimos Lo de Bloodborne Corvo Ellos calofríos Corvo O algo parecido Y a Nati No le puedo hacer Backstack Sí ¿Qué es eso? Bien, bien ¿Son dos? Cuidado, Basti ¿Se me quitó o qué? Cuidado, Nati, sal de ahí Está detrás tuyo Muerto Muerto No lo creías No entendí muy bien ¿Qué pasaba aquí? ¿Se clonaba o...? No, ahora voy a saber No, no PASTA Cuidado, Nati Tomate Por favor LO ¿Íz 35 ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver Un momentito No, el machito deja de quilar mi magia Ahora sí Joder, joder, joder Se pone magia Él le dio Joder, macho, que hijo de puta, deja de esquivar Mierda, mierda, un tomo oscuro Joder Joder Joder, si le doy le quita mucho Pero claro, el problema es que me están quedando la magia No Bien, bien Corre, corre No, 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 no Me la juego, me la juego Y te ve bien ¡Mierda! 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 En fin Este silencio ... ... ... Gracias.